Valentina Caña se enamoró de la danza a los tres y a los ocho antes inició su preparación profesional. Colaboró en el video musical de Daddy Yankee, Mark Anthony para la vuelta y llegar a Dancing with Myself es un sueño hecho realidad. El proceso fue un poquito difícil y se demoraba mucho, pero yo con las manos así y tengo la deus que me ganan de escoger, pero tuve que mandar videos de audiciones para el casting, fue un proceso largo, pero fue divertido. Cuando me dijeron que era Shakira, ella me dijo que si estás en el programa es Shakira, que es una de las jueces, fue un sueño en verdad, crazy. Pero convivir con Shakira ha sido la cereza del pastel para Valentina durante la competencia. Después de Each Round tuvimos tiempo de hablar con los jueces y en ese momento dije, wow, esto es Shakira, me está hablando a mí. Y en un momento ella me dijo, ah, ¿dónde eres? Y dije, soy de Colombia. Y entonces ella dijo, ah, Colombia, presente. Y era como una cosa muy linda porque ella es de Colombia. Sus redes sociales son su ventana para mostrar sus habilidades de baile que aprendió desde niña. Desde pequeñita siempre ha sido muy fácil para mí porque he bailado profesionalmente en competencias y siempre ha sido muy fácil para yo aprenderme en baile en como ni siquiera cinco minutos, es muy fácil para mí. Y cuando no está compitiendo, la podemos ver en TikTok. Yo hago videos en el TikTok, hago videos también en YouTube con mi novio Jacob, tenemos un canal de pareja. En Instagram también tengo un Instagram, pues tengo un poco de videos de yo bailando y solamente de fashion y cosas así.